Para demostrar lo mucho que se parece el paradigma que ofrece ASP.NET a los programadores al clásico orientado a eventos de aplicaciones escritas en Visual Basic y otros entornos similares, solo que en este caso aplicado al desarrollo web, vamos a ver lo fácil que es crear una aplicación siguiendo ese estilo. Tengo aquí una aplicación web con una página que se llama default.spx, le voy a dar este botoncito para que se vea su superficie de diseño, que ahora mismo está en blanca, y voy a añadir controles sobre esa superficie del mismo modo que los añadiría a un formulario Windows o de ese Visual Basic. Por ejemplo, voy a colocar una etiqueta aquí, Label, y en sus propiedades, como vemos, tenemos un diseñador de propiedades, exactamente igual que teníamos en Visual Basic y en Windows Forms, y le voy a escribir un texto, pues por ejemplo, lo voy a dejar en blanco de momento, y voy a colocar además un botón. El botón lo voy a colocar justo a continuación. Lo voy a seleccionar y en su superficie voy a poner saludar, que es el nombre de la acción. Bien, y ahora, igual que en Visual Basic, voy a hacer doble clic encima de él, para traer su código, y voy a escribir un código muy sencillo, que es Label1, que es la etiqueta que acabamos de colocar hace un momentito, .text, que es la propiedad del texto de la etiqueta, y voy a colocar una frase, pues por ejemplo, HolaMundoEnASP.net Bien, como veis, es exactamente igual que la programación de un formulario Windows normal. Tengo controles, los puedo diseñar y arrastrar visualmente, y tengo eventos a los que responden esos controles. ¿Qué ocurre? Que la complejidad que hay detrás de coordinar pulsaciones de un botón, en este caso, en el cliente, con eventos que se ejecutan en el servidor, porque estos eventos se ejecutan en el servidor web, de toda esa complejidad se encarga ASP.net. Y para nosotros es prácticamente lo mismo que programar formularios Windows. Entonces, bueno, este código tan sencillo lo voy a ejecutar para que veamos cuál es el resultado. Lo lanzo, tardará un poquitito mientras se compila, este es un mensaje que saca siempre, aceptamos, lo ejecuta, me va a abrir un navegador con esa página. Bien, esto es el servidor web que trae Visual Studio 2005. Bien, aquí está. Entonces, como vemos, una vez que abra, a ver, este ordenador tengo que cambiarlo. Bien, una vez que ha abierto, tenemos nada más que el botón, porque la etiqueta está vacía. Es un botón normal, yo si veo el código fuente, voy a ver que tengo HTML puro y duro. Tengo un poquito de HTML, un formulario y este botón. Entonces, yo pulso el botón y lo que obtengo es Hola Mundo en ASP.net, que es lo que yo dije que tenía que pasar cuando se ejecutara ese evento. ¿Qué es lo que ha ocurrido detrás? Bueno, cuando yo he pulsado el botón, se ha enviado de nuevo la página al servidor y en el servidor es ASP.net el que recibe esa petición, sabe cómo actuar y sabe que tiene que responder a ese evento de pulsación del botón y en este caso rellenar la etiqueta con esa frase. Así de sencillo. Para mí, como programador, es completamente transparente. Existen multitud de controles para páginas web, no solo estos tan sencillos como la etiqueta o el botón. Puedo colocar, por ejemplo, un calendario. Hay unos calendarios que son muy interesantes. Voy a cerrar esto, que son tareas. Si ahora ejecuto la aplicación, veremos este calendario que es totalmente funcional y yo no he hecho nada, nada más que arrastrarlo desde la barra de herramientas. Ahora quito menos, espero. A ver. Aquí está. Yo puedo ir cambiando de mes, seleccionar un día y, por supuesto, desde los eventos de este botón o del propio calendario podría acceder a la información que el usuario ha seleccionado en el calendario o la fecha. Podría hacer que cambie programáticamente de mes o de día, etc. Existen controles todavía mucho más complejos, como rejillas enlazadas a datos. Aquí veis que hay infinidad de cosas. Hay controles estándar, controles para datos, controles de validación, que nos evitan el tener que escribir complejos códigos JavaScript para validar algunas condiciones que incluso son bastante complejas, controles de exploración. Bueno, los iremos viendo a lo largo del curso, pero lo importante es que se coja la idea de que la forma de trabajar es muy parecida a la de cualquier aplicación Windows.